Hola, nosotros somos los chicos de Quinto A, usando el Minecraft para hacer nuestro laboratorio soñado. Bueno, este sería como un patio externo, con una fuente. Vea, hecha así nomás, pero está en la fuente. Acá está cada máquina, hecha por un cubo de color, un cuadro, un retrato, y escaleras para los asientos. Así hicimos con todos. Bueno, nos vamos al piso arriba. Acá hicimos como un aula, como abajo nos faltó la mesa, acá hicimos como un aula. Acá está el pizarrón, y así se vería el aula. Acá estaba Betty, pero se fumó.